de los niños, porque a los grandes ya sabemos lo que hay que hacer, mucha gente es víctima de eso, hay personas, Edgar, que hasta por años y años no han podido limpiarlo, no han podido arreglarlo, nadie les cree, a muchas personas les llegan cuenta de otros estados de que debe la luz, el agua, o sea, la verdad que esto del robo de identidad es una cosa terrible, es horroroso. Ahora, por ejemplo, un papá sabe o se informa de que le han robado la identidad a sus hijos, ¿qué es lo que tienen que hacer para arreglar eso? Porque los niños tienen 5, 6, 7 años y el crédito va a estar destruido para toda la vida. Bueno, hay un proceso dentro de las compañías de crédito en la cual se tiene que constatar a esta compañía y hacerles saber, pero antes de hacer esto debemos pasar por un proceso. El Departamento Federal de Negocios, o Federal Trade Commission, hay una aplicación ahí, hay una aplicación o la hacemos online directamente en la cual indicamos todo lo que ha pasado, comenzando con eso. Uno, un reporte de la policía es obvio y necesario para poder cumplir con este requerimiento. Esta información se la tenemos que enviar, y en muchos de los casos, hasta juramentada, si es posible con la forma 14.039, si es posible, que es la de rentas internas, que es un juramentado sobre el robo de identidad, y esto se lo envía directamente a las compañías en la cual se ha descubierto que existe un fraude. Luego ellos van a contestar por si necesitan más información o de hecho ha sido suficiente para poner las cosas en su lugar. Sí, porque también hay compañías o personas que no tienen escrúpulos y le ofrecen a quienes necesitan limpiarles el crédito. Y la gente cree en eso porque tienen deuda, no pagaron, tienen un montón de manchitas, y van donde la persona porque le dicen, nosotros limpiamos todo, no obtenga lo que tenga, se lo vamos a limpiar. Eso tampoco es cierto. O sea, eso es también parte del fraude. Existe todo ese tipo de cosas en la actualidad. Claro, porque según la ley, las personas pueden impugnar esos cobros a las compañías, entonces hay tres meses de gracia, de investigación y todo. Sacan los récords, lo que está ahí, entonces uno cree que le limpiaron el crédito y a los tres meses empiezan a meter todo de nuevo, o sea, es un círculo muy raro. Pero entonces para afinar un poco, las personas tienen que hacer una denuncia a la policía. Después de eso, llenar o ir a hacer, llenar una forma. Sí, la forma 14.039, declaración juramentada sobre el robo de identidad. ¿Eso dónde se hace? Eso lo puedes bajar del Departamento de Rentas Internas. Si las personas quieren ir a una oficina. Bueno, no pueden ir a una oficina directamente de Rentas Internas. No lo están dando así, de esa manera. Tiene que bajarlo de internet en www.irs.gov. En Rentas Internas bajamos la formita, la llenamos y la sometemos por correo. Si se le hace muy complicado, lo que puede hacer es pedir ayuda, que alguien le baje, su preparador de impuestos a lo mejor sabe también. O me la manda directa a mí, yo se la ayudo y se la pongo directamente. Ok. ¿Por qué no? Entonces, egaspalacio.com, se encuentran fácil. El asunto está de que el robo de identidad, porque hablando un poquito, todo puede llevar a que a usted le robe la identidad. No tan solo buscando escondido, sino lo peor de todo, que a usted le van a sacar la información de alguna forma, porque se lo pueden sacar por internet. Los famosos correos que le piden que verifique cierta cosa. El hecho está de que si usted no pone nada, hay gente que se hace muy graciosa y contesta y le dice, no te creo, no, esto no es cierto. Ya con esa respuesta, estas personas tienen la posibilidad de poner un programa, esa información, tu correo, ya con su correo ellos tienen la posibilidad de entrar a toda su información. Así es, así es. De hecho, una de las principales formas de evitar este tipo de inconvenientes es cuando entramos, hacemos una compra, esta es la parte más clara. Hacemos una compra por internet, sacamos la tarjeta, la ponemos al lado del teclado y comenzamos a pagar. Pero tenemos que darnos cuenta dónde estamos pagando, porque si existen unos clics de una información que lo lleva a otro lugar, donde está suplantando la información de la compañía, porque los hackers son buenísimos para eso, y estoy pagando X compañía ahorita, y cuando hago el clic me lleva a otra página. Y en esta página es cuando pongo la información. Pues déjeme decirle que usted ya ha sido víctima del robo de identidad, porque le copiaron el número de la tarjeta y el código secreto de la tarjeta y su dirección que está, porque es todo lo que se necesita para hacer una compra, se necesita dirección de dónde llega el cobro de la tarjeta, el número de la tarjeta, el vencimiento de la tarjeta y el código secreto detrás de la tarjeta. ¿Están fijados ustedes que a veces tienen toda la información en el teléfono y cuando van a llenar alguna aplicación o cualquier cosa de forma automática, usted pone la primera letra de su apellido y le sale toda la información? ¿Dónde vive? Todo. Y para no llenarlo, usted le hace clic ahí y mandó toda su información, absolutamente toda. Por eso es que hay que tener cuidado con eso. Así es. Por texto de teléfono también le mandan la información. El asunto es lo que ellos necesitan, el hacker necesita una pequeña información real suya para entrar. El número telefónico está conectado a su nombre, a su tarjeta, cómo paga, cómo no paga. Y sí, nosotros ahora, como somos todos muy modernos, pagamos todo prácticamente online. Entonces, toda nuestra información está ahí. ¿Cómo cuidamos entonces la identidad, Eduardo? Ah, mire, yo tengo un regalito para ustedes. Primeramente, su teléfono, cuando usted ponga su información dentro de su teléfono, si alguien le llega a robar a usted su teléfono, es muy posible que le jaqueen. Y aquí dentro del teléfono está su número de tarjeta y su información completamente. Señores, utilicen fórmulas. Pongan algo que le recuerde. Número 32 con el nombre de la compañía. Las claves. Exista un número de clave, ponga cualquier cosa, pero que le recuerde que lo identifique con la institución en la cual se está trabajando la información. Por ejemplo, hablemos Banco X. El Banco X entonces le pone la B, el 32 y la X. Nadie sabe que es Banco X 32 la clave. Pero si usted deja la clave completa y esto llega a ir a manos de alguien, cuidadito que ya le hackearon totalmente todas las cosas. Todo, hay que tener cuidado con la información. También hay que uno puede preguntar al banco, que lo asesoren en su banco, para poder bajar la aplicación real y para que usted no sea víctima de robo y le quiten todo. Porque al fin y al cabo, si le roban la identidad a los niños, usted se puede imaginar que a uno le van a robar lo que no tiene. Regresamos después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!